¡Hola chicos! Estamos de vuelta con nuestro acompañamiento virtual. Hoy realizaremos nuestra actividad haciendo uso del idioma inglés. Tema, ideas que cambiaron al mundo. Para empezar, realizaremos la primera actividad. Mira las siguientes imágenes y lee. Como segunda actividad tenemos. Haz una línea del tiempo usando los ejemplos anteriores de la imagen. Esta parte la vas a realizar observando la imagen anterior. Ahí nos daremos cuenta que después de la invención del primer teléfono en 1876, en orden cronológico tenemos que en 1941 se construyó la primera computadora. Luego, el siguiente acontecimiento fue en 1969 y se refería al primer humano que pisó la luna. De esta manera, cumplimos con esta actividad. Y como tercera actividad tenemos. Mira las imágenes de los otros científicos famosos. Píntalos y reescribe sus nombres con la letra mayúscula correcta. Como ustedes ven, tenemos a dos científicos. En el primer caso se encuentra Albert Einstein. Si lo pintamos nos quedará así. Y reescribiremos su nombre utilizando las mayúsculas quedándonos así. De igual forma, lo hacemos con Galileo Galilei, lo pintamos y reescribimos su nombre. De esta manera terminamos esta actividad. Como cuarta actividad tenemos una pregunta. ¿Qué harías si fueras un científico? En tu cuaderno dibujo un invento que podría ayudar a nuestro planeta. Bueno, para esta actividad utilizaremos nuevamente nuestra imaginación. Y pensaremos en un invento que ayude a nuestro planeta. Aquí te brindo un ejemplo. Para mí podría ser... Un auto que en vez de gasolina utilice agua. Para que no contamine el ambiente. Y por último, tenemos una evaluación. Súper sencilla. En donde marcarás sí o no de acuerdo a las interrogantes. ¿Conoces algunos inventos? Sí o no. ¿Te gustaría crear un invento? Sí o no. Recuerda que estas preguntas son opcionales. Con estas recomendaciones hemos terminado nuestra actividad de hoy. Espero te haya gustado. Nos volveremos a encontrar en la siguiente actividad. Gracias.